Hola, ¿qué tal? Soy Carla Jarada. Bienvenidos a la entrevista. Vamos a empezar rápidamente porque hay una linda historia que contar y les voy a dar las pistas sobre la entrevistada de hoy. Y es que a los 7 años la vida le puso un gran obstáculo que saltó con miedos, pero logró atravesarlo. Hoy es consciente que tiene limitaciones físicas, pero también que tiene talentos que la han convertido en una de las voces más importantes de nuestro país. Aquí les contamos de quién se trata. Todo se puede lograr cuando uno tiene un sueño o cuando se van presentando cosas buenas en nuestra vida. A veces dejamos pasar las cosas por los miedos. Lo que yo tengo muy en mente es que hay un cambio social, un cambio de forma de pensar, que se le vea a la persona con discapacidad como una persona útil como es en otros países. Todo se puede lograr. Yo estoy segura que sí. Puede costar más tiempo, puede costar más esfuerzo, pero los límites no los ponemos nosotras mismas. ¡Bienvenida, Gina Parker! Y es que yo he tocado años de la casa, ¿no es cierto? ¡Bienvenida, Carlita! ¡Bienvenida, Carlita! ¡Bienvenida, Carlita! ¡Bienvenida, Chica! ¡Bienvenida, Chica! ¡Bienvenida, Chica! Acá todos estamos muy contentos. Chica, ¿cómo estás? Yo feliz, muy agradecida por la invitación, Carlita. Sé que te tengo mucho aprecio y además admiro mucho tu carrera. Gracias, muchas gracias. Aquí te queremos mucho, Gina. Cuéntame un poco. Justo cuando estábamos viendo la intro decías que sí, pues, que a veces uno tiene miedos a muchas cosas. ¿Tú sigues teniendo miedo? Siempre. Yo creo que el miedo es importante a veces. Porque es como que comienzas a crear la adrenalina y entonces o sigues o te detienes. Entonces tú tienes que luchar contra ti mismo muchas veces. Pero ese miedo se convierte, pues, justamente a veces en grandes oportunidades en la vida. Así es. Si no te arriesgas, no ganas. No ganas, ¿cierto? Y las limitaciones nos las ponemos nosotros. Sí, las limitaciones. Yo creo que todos sentimos que tenemos limitaciones. Yo a veces hablo con personas que no tienen discapacidad y me dicen, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Cosas tan simples. Y yo, ¿a eso le tienes miedo? Ajá. Bueno. Vamos a empezar con tu vida, con las cositas de cuando eras chiquita. Porque hemos visto unas fotos preciosas ahí de cuando eras chica, ¿no? Y mira, aquí te tenemos, para ahí está chiquita. ¿Cuántos años tenías aquí? Ahí tendría seis años más o menos y a punto de que me dé la polio. Ajá. Entonces, y se escondía, decían, ¿no? Para que no lo vean, que tenía poliomielitis. Pero en el caso mío, ninguna de mis amigas estábamos vacunadas, ninguna de mis hermanas. Ya. Y tenías que estar completamente sano para que te vacunen. Ya. Yo había tenido dos convulsivas, había estado como un sarampión, un montón de cosas. Y parece que por más que era gordita, estaba muy débil. Ahora, tú eres la última. Después de 15 años de haber nacido mi última hermana. Uy, y eras la, la, y todavía encima la, la que estaba más protegida, digámoslo así, ¿no? Demasiado, quizá. Demasiado. Sobre protegida. Sobre protegida. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Es decir, ¿cómo, cómo te das cuenta o cómo se dan cuenta tus padres que, que te contagian? Porque, claro, era reciente. No se sabía mucho de la, de, 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 de esta enfermedad. Además, se confunde mucho la poliomielitis con otras enfermedades que son intestinales, que te dan fiebre, vómitos. Claro, es lo mismo. Incluso como una, como una gripe, ¿no? Y eso me pasó a mí justo el día de Año Nuevo. Fue el 31 de diciembre. Y me pasó eso, me comencé a sentir muy mal. Lloraba por todo, quería que me ponga mis zapatos nuevos, porque amaba los zapatos. Y así fue, que en la noche tenía fiebre 40. Y al otro día me levanté y no podía caminar. Bueno. Y, 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 ¿cómo fue esa explicación? Es decir, eras una niña, o sea, un adulto lo puede entender, pero una niña de 7 años, ¿cómo le explicas a una niña de 7 años que tiene problemas para caminar? Eso no me acuerdo. ¿No te acuerdo? No me acuerdo, lo habré borrado, es, me pongo a pensar cuando me han preguntado eso, pero yo no recuerdo esa etapa. ¿Cómo? Lo único que recuerdo es a mi papá llorando a mi lado, así como arrodillado sobre mí, llorando. Eso es lo único que puedo recordar. Y yo no, nada, y le barraba yo la cabeza, eso, eso, tengo ese sentimiento, ¿no? Y no entendías. Pero no más, no me acuerdo más. Y no entendías qué pasaba. No entendías qué pasaba. Y tu mamá. Ahí está mi vieja. Ahí está tu vieja. Mi mamá y papito. Mi mami, bueno, ella siempre tenía la fe que iba a caminar perfectamente como antes, ¿no? Siempre decía, y ella atrás de mis ejercicios, atrás de mí, incluso me pusieron nutricionista, porque me ahorro de un montón. Y ella, desde chiquita tenía nutricionista. Pero, ¿cómo eras antes de esos siete años? O sea, antes de los siete años, el antes del apoyo, ¿no? Demasiado traviesa. ¿Ah, sí? No paraba en mi casa. Mi mamá me arrastraba de los pelos para meterme en la casa. ¿Cómo así? Quería estar, me escapaba. Ajá. Seis años, cinco años me escapaba. Y andaba con mis amigas, ¿no? Me venía a la casa de una, de otra. Todo el mundo en el barrio me quería mucho. Me conocían en otra época, ¿no? Traviesa. Era otra época, es cierto. Traviesa. Y había varias quintas. Ya. Y tenía familias conocidas ahí de mamá, de las chiquitas de colegio. Y, bueno, parece que en esa quinta alguien le dio polio. Ah, fue contagio. Sí. No hay otra. Así es. Muy bien. Entonces, empieza la rehabilitación, empieza el cuidado, digamos. Y yo alguna vez escuché que te preguntaban, ¿no es cierto? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Volar. Mira, aquí hay otra foto, mira. Ahí está. Eso fue lo que tenía mi hermana Mary. Ya. Justo la menor. Ya. Antes de mí. Claro, porque se llevan 15 años. Sí, ahí está Mary casándose, pues. Con mi otra hermana Nelly, Carmencita, que ya falleció. Mi hermano no se ve al otro lado. Y, bueno, y... ¿Y cómo le trataban? Tú eras un juguetito. Yo era de un demonio. Casi nunca se casa mi hermana con él, porque yo iba cuando estaban juntos, le desataba los zapatos. Quería llamar la atención, creo. Sí. Era siempre. O sea, eras así de fregarín. Antipatiquísima. Ah, no. Pero y te tenían paciencia. Sí, bueno, me traía un maletín porque él trabajaba en las noches y decía, acá tengo inyección, ¿eh? Baja, baja, no, baja. Yo le sacaba la lengua, todavía me subía, me daba miedo. La inyección no me gustaba. La inyección. Sí. ¿Y tuviste que pasar por muchas inyecciones después o no? Mira, no tantas inyecciones, pero sí muchas terapias, ¿no? Ya. Operaciones, que luego de la operación, luego de tres meses, por ejemplo, de cada operación que estás inyecada, tienes que hacer terapias que son bastante dolorosas. Y, ¿qué pensabas cuando hacías las terapias? Más allá del dolor físico, sino más bien, ¿cómo te preparabas para lo que venía? Porque, claro, ahora estamos ante la Gina Parker fuerte, fortalecida, ¿no es cierto? Ya totalmente superada, ¿no? Pero, ¿cómo te preparas para una vida que tú no sabes qué va a venir? Si vas a ser independiente, si no vas a ser independiente, si te vas a valer por ti misma. ¿Todo eso lo tenías presente o no? No, creo que vivía pensando en cosas que venían en el momento, ¿no? Claro. Que se me hacían difíciles siempre, salía a la calle, una pequeña grada, eso porque vean tus televidentes lo importante que es, una pequeña grada era para mí un problema. En esa época caminaba con las muletas. Ya. Pero como no tenía mucha fuerza en el brazo derecho, entonces se me hacía difícil subir las gradas como hacían otros amigos saltando. Pero, mira, todo eso era un trauma, pues, no salí en un bus, no podía salir, no podía subir. Claro. Tenía que gastar en taxi, no había mucha plata en la casa, entonces salía poco, solo cuando mi papá me llevaba a mis hermanos. Además, supongo que como eras sobreprotegida, eras la menor, peor aún, supongo que era más difícil independizarte porque eso era como que no te dejaba. Mi mamá no me dejaba. Sufría mucho, ¿qué te va a pasar? Si te caes, si te pasa algo, era eso. ¿Y cómo hiciste para romper el cordón umbilical real, digámoslo así? Fue bastante complicado, porque, bueno, mi mamá comenzó, pues, a ser de caer mayor, yo estaba alcanzando algunas cosas, y me costó mucho, ¿ah? Salir a la radio, por ejemplo, fue todo un trauma, e incluso estudiar locución, salía, siempre tenía angelitos que me ayudaban, yo te llevo, yo te pago esto, yo te pago al otro, de la misma familia. O sea, ¿no has estado sola? Nunca he estado sola. Siempre ha habido alguien que me ayudaba. Sí, un ángel. Tu mamá quería que fueras traductora, pero tú no querías. Para que me quede en casita y no me mueva. Claro. Dice, acá trabajas, porque yo enseñaba niños. Ya. Ingles, cuando estudié inglés, enseñaba niños en casa, y de verdad que ganaba muy bien, ¿ah? Ajá. Porque tenía de cuatro a cinco, cinco a seis, y todos los años cubiertos. Pero yo era, pues, callejera. Ya. ¿Cómo hacías para... Soy callejera. Por eso se rían, soy callejera, chicos. Nos consta, nos consta. Porque, ¿cómo se mueve la señora Gina Parker? Pero, Gina, y cuando te daban ganas de jugar y qué sé yo, ¿cómo hacías? ¿Te frustraron algunas cosas o no? Tenía siempre amigas. Ya. Y nos juntábamos. Cómplices. Jugábamos cosas como yaces, ludo, monopolio, muñecas de día, no lo sé. Ajá. Pero, claro, pues, ya cuando vas creciendo, quieres caminar y no te sientes bien que para ir a una fiesta y esas cosas, ¿no? Ajá. No era muy fiestera porque comenzando a mi mamá no le gustaban. No le gustaban las fiestas. No le gustaban. Era una generación totalmente diferente. Era una generación distinta. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo te escapaste de tu mamá para postular a la universidad? Porque tu mamá no quería que postularas a la universidad. No, nunca se enteró. Ah, ¿nunca se enteró? No, era para... Aparte, íbamos a estudiar con mi amiga a distancia. Ay, ay, ay. ¿Y qué iba a estudiar? Pero mi mamá feliz, educación. Ah, educación. Qué bien, educación. Pues, claro, tú que estás enseñando a ver inglés, te ayudó un montón. Pero, de verdad, nunca estudiamos nada. Es que les vamos a contar. En realidad, ella postuló para hacer cachimba y celebrar como cachimba, porque no fue a estudiar. Ingresamos a las dos, ¿ah? ¿Y celebraron? Sí, claro. ¿Como cachimba? Por supuesto, por supuesto, tremenda. Se la pegaron. Nos la pegamos, se nos paró el guardia, porque mi amiga manejaba como en esa época. ¿Estaban manejando? No, se pasó un poco la luz. ¿La pararon? Sí. ¿Y qué le dijo el guardia? Estamos, hemos ingresado a la universidad, por favor. Ya, vayan nomás a su casa. ¿Y se fueron a su casa? Sí. Allá, viejo mediente, de fuera. No, ya, no, ya nos asustamos, porque yo estaba ya mal. En bomba. Gina, ¿cómo es que? Entonces, viene este lado tuyo de la locución, de entrar a trabajar en la radio, porque tú estudias locución finalmente. Estudié locución, me encantaba todo lo que tenía que ver con la música. Nunca pensé en ser locutora, realmente de radio, yo quería ser locutora publicitaria, ¿no? Ya. Ese era mi objetivo. ¿Y tú fuiste a tocar las puertas del Canal 5, no? No, yo, lo que sucedió fue que, toda la casualidad, bueno, mi familia es de radio, gente de radio, mi prima Raquel era la que manejaba la radio, una de las dueñas, pero entonces yo, su hija me tenía mucho cariño, que era la menor de todas sus hijas, éramos casi contemporáneas, y se casa, y me invita al shower, mi amiga, tienes que ir, tienes que ir, no voy a pedir nada, no voy a pedir nada. Cuando he estado allá con ella, ¿qué estás haciendo Gina? me preguntó, y le conté. Y ahí fue donde ella me dijo, ¿y por qué no te vas a la radio? Para que te prueben. Y ella fue prácticamente la que me impulsó, porque ella estaba casándose, pasó el tiempo, entré, salí embarazada, necesitaba quedarme en la cubre, así. Y fui entrando yo así. Ahora, ¿es cierto que también ha sido una de las voces del mundo glúfico? Así es, Grántico, Palmaris, y para eso me contrataron justamente en Canal 5. ¿Y cómo es? A ver, cuéntanos, a ver, si yo me tapo los ojos y comienzas tú a hablar como en el mundo glúfico, a ver, a ver, a ver, a ver. Las cíndelas, los golmodis, nube luz, todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana por, ya saben, el canal. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el mundo glúfico? Uy, yo estuve, bueno, todo el tiempo que duró, porque fui cambiando. Sí, es cierto. Estuve como 12 años en Canal 5. ¿12 años? Claro, porque me quedé ya como voz de planta. Ajá. Comenzaron a hacer muchos cambios, entraron programas nuevos que ya no querían voces tan clásicas. Entonces yo entré y me quedé justo con Patrimonio con Hijos, venía Gisela, venía Raúl Romero, ¿no? Todos esos programas. Y fue cambiando también las cosas, ¿no? Fue cambiando, sí, fueron cambiando. Los estilos. Así es, cambió totalmente la plantilla, se puede decir, de promociones. Y aparte entró Bruno con Sin Escape. Y también. Y entonces en mi sillita pedí, ayúdame con la luz, pues, ay, amor, soy feliz, yo lo adoraba además. ¿Y cómo hacías, digamos, porque tú le pusiste como que un estilo fresco, ¿no? Porque todavía quedan en algunos lugares estas locuciones todas encoladas, no sé. Claro, es mañana. Esto, por Dios. Mañana, a las 4. Es todavía, todavía. Sí, hay todavía. Todavía, claro, hasta para anunciar las novelas. Claro, exactamente. Pero, ¿cómo lo haces para darle este giro de frescura, digamos, tanto en la radio como en las locuciones comerciales de la tele? Lo que pasa es que justamente la gente que estaba acá, Juan Manuel Luz, ya me conocía mucho porque iban a, éramos vecinos, Panamericana Radio y Panamericana Televisión. Iban a buscar música, me conocían, escuchaban mi programa y entonces ahí fue donde me buscaron. Querían justamente algo así fresco, que era nuevo, era una cosa maravillosa, el mundo glúfico era, pues, algo increíble, ¿no? Yo cuando vi el proyecto dije, wow, ¿qué es esto? Una cosa extraordinaria. Entonces, de ver nada más cómo era la promoción, creo que uno se incentiva y fácilmente, pues, me daba cuenta de lo que querían, ¿no? Claro, claro que sí. Pero de ahí haces otro tipo de programas. O sea, digamos, vas cambiando del mundo glúfico al mundo ya más adolescente, más adulta, digamos, ¿no? Sí, nunca hice las novelas, algunas novelas, pero las más juveniles, las más serias, las decía Otra Voz, que era muy linda, de Lina Burto, ¿no? Bueno, Iván Márquez a veces juntos, pero a veces más allá grababa con él. Ahora, cuando alguna gente ha venido y te ha buscado, porque yo quiero la voz de Lina Parker y qué sé yo, y cuando te han visto, ¿alguna vez se han sorprendido? Seguro se han sorprendido, pero no me lo han dicho en mi cara pelada. No, pues, obvio, no, ¿no? Pero tú, obviamente, has sentido esa energía porque todo se siente, ¿no? Sí, claro, me doy cuenta y a veces, bueno, no les digo nada. Si me preguntan algo, les contesto. Claro, claro, claro. Pero te lo pregunto porque alguna vez en una entrevista tú decías que cuando te iban a tomar fotos a la cabina, tú... Lo que sucediera es que en la misma radio, ¿no? No hay que mostrar las muletas para qué, decían, ¿no? Entonces, he guardado las muletas, me sentado en una silla y ya estaba sentada y salía sonriente, ¿no? Sí, pero poco a poco, bueno, con Sin Barrera, pues, da culpable Dolores de navegar que me elije para conducir Sin Barrera. Y creo que ahí ya, pues, me tuve que despercudir, me costó mucho mostrarme con la silla porque eso fue lo que me quedó ahora, tenía que mostrarle con la silla de ruedas porque ya no caminaba con las muletas. Claro, pero no te adelantes en Sin Barrera, ¿no? Ya. No te adelantes, primero vamos a la cabina, primero vamos a la cabina porque acá te tenemos en fotos. Luego de esa experiencia del mundo glúfico, ¿también tenías la experiencia de la cabina de radio que es impresionante, que es... Sí, ahora estoy ya, ahora estoy sábados y domingos con Gina en vivo, sábados y domingos de 9 a 12. Fue una experiencia increíble, ¿no? Bueno, es una experiencia increíble, la radio es maravillosa. Es algo distinto. La radio me da el poder conversar con la gente sin conocerla, sin que te vean, pero sabes que te están escuchando y cada cosa que tú le puedes decir es como que les llega, pues, y se convierte en tus amigos. Te ven en la calle, como que te conocieron toda la vida, ¿no? Muy bonito. Pero además, ¿cómo haces para tratar de darles calma con tu voz? Porque, claro, a veces te cuentan cosas que no se las contarían ni siquiera a un amigo, ¿no? ¿Qué cosa es la cosa más loca que te han contado por la radio? Mira, ya eso ya no se puede hacer porque ahora el teléfono casi no se usa más, todo es redes. Pero antes me han llamado incluso de Tacna, de una cárcel en Tacna, contándome que querían mandar saludos a su familia, contándome todo lo que le había pasado, ¿no? Cosas así, o sea, a veces que tú te quedas pensando y dices, Dios, ¿estás escuchando acá? O gente que, por ejemplo, bueno, está súper enamorada y te cuentan todo su rollo también ahí, pero bien bonito. Sí, a veces me consejera, pues no te queda otra. Ah, sí, claro. Es que ya es como que te vuelves como amiga del oyente, ¿no? Sin necesidad de tener una relación de que te vayas a avisar o conversar o te conozco. Pero igual, pues, si te necesitas en ese momento, estás ahí. Lo que pasa es que yo siempre trato de ser amable con la gente, porque siento como que la conociera, sin que la vean. Ajá, haces empatía fácilmente. Pero vamos a escuchar un comercial, o sea, digamos, una de tus locuciones de aquellas épocas. ¿Les parece? Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Y escucha. Una linda mañana escuchando Radio Panamericana con todo. Y la gente de San Juan de Miraflores debe estar feliz. En un ratito llegamos con nuestras unidades móviles. Y estaremos en la puerta del Hospital María Auxiliadora. Todas las personas tienen que llegar rapidito con su polo color amarillo de la felicidad. Celebrando nuestros 41 años al aire. Una linda mañana escuchando Radio Panamericana. Bueno, has acompañado a cuánta gente. Y algunos de ellos no se te han acercado y te han dicho, te escucho desde un montón de tiempo. ¿Qué te dicen en la calle? Siempre se acercan. Se acercan hasta ahora a la gente. No saben que hay cambio de horario. Muchos ya no están escuchando Panamericana. Pero sí, están pendientes. Y me dicen, ¿y tú, Gina? A veces me escuchan en una tienda y me dicen, ¿tú, Gina Parker? Y es gracioso. Y converso con ellos. Claro, y conversa. Ahora me dicen, tú eres la de Sin Barreras, ¿no? Y dicen ahora que ha cambiado también bastante eso. Claro, es que la tele y la radio tienen otro lenguaje. Ahora, justo yo quería preguntarte, porque eso ya sí me da miedo. ¿Qué cosa? Pregunta. Porque puede ser así como que puedo temer a la calificación. Es que digo, tú tienes una escuela, tú enseñas a ir a locutar. Y he visto también a muchos de tus chicos que ya forman parte de la PEA, de la población económicamente activa. Sí, muchos están acá en TV Perú. También. Me he venido a encontrar con varios de Saludorón y Meyam, por ejemplo. Claro. Varios, varios chicos. Pati. ¿Pati también? Claro, Patita. Bueno, ya le enseñé a la universidad. Ajá. Ahora, ¿cómo enseñas a los chicos? ¿Y cómo haces que ellos se vayan comunicando bien, con empatía, con este...? Porque ahora tú puedes escuchar tanto en radio como en televisión gente que habla, y 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 habla. Así es. Y no tiene... Y satisface su necesidad de hablar. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les das a tus chicos en la academia? Mira, también tiene mucho que ver cómo es la persona. Ajá. Yo digo, si ustedes entran acá al centro de locución va a tener que haber cambios, pero no son cambios de solo la voz, es de actitud, la actitud es muy importante, entonces en radio uno tiene que justamente crear esa empatía, no es fácil, porque no te ven, solo te oyes, ahora te ven, bueno, las redes. Ah, bueno, claro, porque ahora las televisas, ¿no? Pero antes uno escuchaba las voces y decía, ah, qué bonita voz, y de repente te conocías, y era otra cosa que no, habías creado tus propias imágenes, pero es importante eso, que no solo hablen, sino comuniquen. Y justamente vamos a hacer una pequeñísima pausa para luego hablar de fondo sobre cómo comunicar. Volvemos. Volvemos. Bueno, aquí estamos viendo a Lina abrazando a... Jerry Rivera. Ayer, no, Alejandro Sanz. Antes Alejandro Sanz, claro, ahí estaba lo de los enonitos verdes, Marcelo. Qué tal envidia de todos, la verdad, Lina. Recién había entrado a la radio, más bien, no lo había entrevistado, estaba jugando un partido con el grupo de Panamericanas. ¿Y qué tal? Lucía Méndez, ahí. Ah, Lucía Méndez, guau. Estaba estrenando una novela y justo la jalamos para la radio un ratito. Ajá, y aquí... El gran combo de Puerto Rico, pues esa foto yo la amo. Claro, y te viste con Tito, Tito Nieves. Tito Nieves, muchas veces, de que era gordo, 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 hasta que se volvió flaco, 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 flaco. Y cada que viene es muy amoroso conmigo. Y siempre va para... Sí, siempre va Panamericanas. ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado, que has hecho en la radio con estos personajes o con algún personaje en particular? Bueno, con Tito Nieves siempre tenemos una química muy bonita, porque siempre terminamos hablando de cosas que a veces son nuevas para mí. Le saco todo y luego tenemos, ay, con Oscar de León, pues lo máximo también. Un caballerazo. Caballera. Caballerazo. Sí, con la rubia, con la rubia, qué cosa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Por eso, tú también, por favor, tú también estarías en la lista. Bueno, y muy lindo, de verdad, esta Vila Caroban recién ha estado de visita. Ay, Diego Torres, mira. Sí, bueno, él no lo había tenido en cabina, pero lo vi y dije, tengo que tomar una foto contigo porque te amo. Qué lindo, ¿no? Con su canción. Sí, todo, su canción. Es una referencia que es preciosa. Es un hombre muy positivo, me parece. Sí, muy positivo, súper simpático, parece que canta lindo. Bueno, y... Compone también. También. Y el de los Enanitos Verdes me parece alucinante. Sí, ahí en la entrevista yo estaba muy poco tiempo en la radio, esa fue de Chivalaza y habíamos jugado un partido, los Enanitos Verdes, con la gente de la radio, no sé qué fue, algo así. ¡Ay, míralo! Bueno, esto fue una entrevista que nunca me la imaginé tener, porque de verdad que lo admiro tremendamente a Feliciano. Ajá. Y fue una entrevista muy bonita, muy bonita. ¿Qué te dejó de elección, por ejemplo? Me dejó de elección que es muy sencillo, que como lo ves, mira cómo está vestido, súper sencillo, no le importa nada. Además es gracioso, ¿no? Es gracioso, es súper inteligente. Ajá. Y creo que eso lo ha llevado pues a la fama, a todas esas virtudes de ser una persona que piensa en su profesión y en lo que le gusta ser. Y tú hablabas de que cuando eras chivolita, ¿no? ¿Qué le diría Gina Parker de ahora? Que no es que no seas chivolita, porque antes eras más chivolita, por supuesto. Bueno, no, no, no hablemos de edad. No, no, no. Hablamos de edad. Pero, ¿qué le diría la chivolita Gina Parker de ahora a la más chivolita Gina Parker te hace entonces, digamos? ¿Cuál sería el mejor consejo que le daría, por ejemplo, no? El mejor consejo hubiera sido, quizá, haberme preparado más, ¿no? Haber tenido más preparación y aprovechar oportunidades que dejaba, Carlita, muchas oportunidades. ¿Por qué? ¿Por miedos? Por miedos, por mostrarme con discapacidad. Ah, mírate. Me daba terror. Me invitaba a una conferencia para que dicte una conferencia y yo me morí en miedo de que si se me caigo, si se me ven, hay que mandar con las muletas, de repente no me va a gustar, o sea, cosas que me iban a la cabeza. Uy, peor con la silla, la silla, así fue. Pero sí te has caído también por hacer cosas. O sea, ya cuando te volviste más audaz con las muletas, también te has caído. Me caí desde que me empeñaron a caminar en mi colegio y de ahí me he caído miles de veces. Me he roto costillas, me he roto rodilla, me he roto cabeza, mentón. ¿Qué más no me he roto? Pero eso es porque empezabas a hacer cosas que ya te mandaban. No, no, cantaba pues así, ya no me acordaba que tenía discapacidad. Bueno, no sé, uno, por si acaso, ahí en la cámara, por si acaso una persona con discapacidad no se acuerda que tiene discapacidad a las 24 horas. Claro. Solo cuando te caes así como un plop. Y dices, ah, un miércoles. Mi mamá por eso, todo el tiempo camina sin mirar, ¿por dónde andas? Y yo creo que esto vale la pena conversarlo. Cuando uno se vuelve independiente, tengas o no tengas discapacidad, pero más cuando uno la tiene para poder movilizarse, digamos. Eso tal vez le puede servir a las personas que nos están mirando. ¿Cuándo tienes, qué me dices? ¿Cuándo te vuelves independiente? ¿O qué es lo que tienes que tener? ¿Independiente como persona o como...? Cuando eres una persona con discapacidad. Claro, depende mucho del carácter de la persona. Yo soy un poco lenta para los procesos de cambio, pero me tomo mi tiempo, pero luego ya los hago. Otras personas no les importan nada. Yo tengo amigas que son, pero recontra superadas. Siempre no han sido, ¿no? Era más una amiga que se escondía las muletas detrás de la espalda para que le deje subir al micro. Porque veían la muleta y no paraban, pues. Ah, bueno, eso sí. Y a eso me lleva a preguntarte, ¿qué tan hostil es nuestra sociedad con las personas con discapacidad? Que en vez de ser solidarias, pueden ser hostiles, inclusive queriendo o sin querer, no lo sé. Queriendo y sin querer y queriendo también. Ah, te diré, porque a veces te encuentras con cada persona que a veces no la puedo comprender. Sí. Por ejemplo, ha evolucionado mucho el tema de lo que es inclusión. Estamos acá en el canal 7, que es el canal que tiene el único programa sobre discapacidad y que estamos, de verdad, muy contentos por la respuesta que ha habido del público. Pero no es suficiente porque la gente todavía, ¿sabes qué pasa? No suele pensar en discapacidad, problemas son valores, que no tiene la gente valores. Eso de que botas el papelito escondidas al piso y desde ahí empieza. Ay, acá está el equipo, mira. Ahí estamos, qué lindos. Ahí están todos. Sí, súper buenos, todo lo máximo, la gente. Y cuando se porta mal, les cae también. No, cuando nos reímos ahí, Dolor lo pone en regla, ¿no, Dolor? Y ella me pone en regla. Bueno, me estabas contando que efectivamente hay problemas de valores. ¿Por qué? ¿Qué has encontrado? Por ejemplo, las personas, ven, yo puedo estar llegando al baño para personas con discapacidad, quien es una señora y le dice, ay, le digo, perdón, le digo, yo ya no le digo ni nada, va a entrar porque no tiene que entrar a ese baño, hay 30 baños al otro lado, hay 10 baños al otro lado, ¿no? Entonces, ay, no, dice, yo tengo que entrar porque tengo un marcapaso. Señora, pero esto es para cierra ruedas, por eso está el dibujo. Eso nos han explicado lo de Conadis, que cuando el dibujo está ahí, eso quiere decir que es para personas con discapacidad, con cierres. Entonces, ay, no, pero que como yo tengo el carbón, bueno, señora, le dije, me voy a pegar un ratito porque yo tengo que entrar. Yo me meto, pero a veces te gritan y te tratan mal. O sea, sí, ha habido momentos en que has visto todos los tratos. Sí, claro, por supuesto. Está el tema de los carros también, ¿no es cierto? Que se estacionan en la rampa. Se estacionan en la rampa, eso tengo que... Yo sí me tomo el tiempo. A la gente con discapacidad o familiares, a la persona con discapacidad, tómense el tiempo. Me voy a hacer el naso. Tomo la foto de la placa y me voy. Se han llevado varias veces el carro. Pero es que estás en tu derecho. Te toma tiempo, pero si no, no va a haber un cambio así. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las que nosotros estábamos conversando desde antes sobre las nuevas construcciones, las nuevas casas, que los baños son clósetes ahora, ¿no? Los baños ya no... son como clósetes, porque son chiquitos, ¿no? Y acá ayer me estaba contando efectivamente algunas experiencias. Claro, es tremendo. A veces no puedes ir a un lugar porque yo primero, ¿cómo es el baño? Lo primero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿En qué piso queda? ¿Hay ascensor? A veces me tienen que subir cuando son mis amigos, pero es bien difícil. Ahora, pero, ¿hay especificaciones técnicas respecto a eso? ¿Por qué no las cumplimos? Todo está en internet, ahora tú sabes. Y los ingenieros y los arquitectos llevan cursos de accesibilidad. Tienen que saber cómo se va a construir. Ahora ya no... es una regla en todo el mundo prácticamente. Cómo deben... es universal. Cómo deben ser los tamaños de los baños, cómo deben de ser diseñados, cómo deben ser los cuartos para que pueda entrar una persona, todo eso. Pero nosotros nos saltamos las cosas. ¿Por qué? Porque somos así, pues. Nos falta. Nos debe... No deberíamos. Y somos así, decimos, y ahí queda. Pero las familias tienen que empezar. Yo ya creo que los jóvenes es en lo que hay que trabajar mucho. Ahora, tú me decías que Sin Barreras había hecho un cambio en ti, ¿no es cierto? Sí. Cuando yo te preguntaba las musletas, que las escondías por las fotos, pero que la silla de ruedas también te había ayudado, porque hubo un momento en que ya dejaste las musletas para mí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue de presentarme explícitamente a Silla, pues, o sea, como soy, con la misía de ruedas. Entonces me chocaba al comienzo bastante, ¿no? ¿Te chocó? Sí, me costaba. Era bastante difícil, pero de verdad, pues, el tiempo ya... Es utilitario. Y había ido ya a charlas con Silla de ruedas, ya porque ya estaba perdiendo bastante dinero, en muchas charlas así de secretarias, que iba el día de la secretaria a 700 personas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una vez me invitaron a Tacna y fue una fiesta que le hicieron como tipo patronal, me habían invitado a mí y me estaban esperando. Me habían puesto carro, hotel, todo. Y en eso, cuando yo llego y me escondía, mi amigo le decía, tú me vas a esconder porque fui con otro locutor, voy a poner mi muleta detrás, no se vea que no se vea. Y la gente normal, con mi muleta todo, dije, qué tonta, en la cabeza están las cosas, están los obstáculos. O sea, los obstáculos, los miedos y qué sé yo, ¿no? Y de ahí simplemente ya fui yo. Y ahora ya totalmente ya. ¿Qué les dices entonces a la gente cuando tiene...? Porque creo que es todo un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso. Es un proceso. Sin barreras, que te ha efectivamente quitado todas estas barreras, que tienes, digamos, más chance de acercarte a la gente y de tener esta empatía. Y mira, además que eres sumamente independiente en realidad, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Cómo haces para conversar con toda esta gente, para hablar, para entrevistarlas, para generar el cambio en una sociedad que a veces es hostil con las personas que tienen discapacidad? Tenemos que darle justamente, yo creo que no solo es a la persona con discapacidad, sino tenemos que hablarle a las familias, a todo el mundo, ¿no? Enseñarle que con los ejemplos de vida que realizamos, por ejemplo, hay personas que tienen unas capacidades tremendas, son mucho más tremendas que la mía, ¿no? Y cómo salen adelante, o sea, la fuerza interior es lo más importante y no nos sentimos, como te digo, con discapacidad cuando estamos en el día a día. Nos lo recuerda la sociedad. Nos lo recuerda la sociedad en el sentido que es indiferente. No puede ver a una persona que quiere cruzar una calle y nadie... Ahora ya están accediendo, ¿no? Entonces, ayudar. Preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Ven una... En su otro día pasó ese video que se hizo viral. Y eso de la pelea diaria, ¿por qué no sube? Y eso es lo que yo le digo a público lindo de Carlita. ¿Por qué cuando hay un ascensor y hay al otro lado la escalera eléctrica a seis pasos, ¿por qué no van por la escalera eléctrica que llegarían en unos segundos? Pueden esperar 15 minutos ahí al ascensor. Inútilmente. Sentido común. Claro, sentido común. Ahora, las políticas de trabajo, las políticas laborales para las personas con discapacidad son amables para las personas porque, claro, a veces se quedan en el discurso nada más. Pero en el día a día, en la cotidianidad, ¿ayudan realmente? ¿Son prácticas para las personas que lo necesitan? Bueno, lo que sucede es que la empleabilidad es bien difícil en nuestro país para las personas con discapacidad. Yo cuando voy a eventos y ese es uno de los grandes problemas que se acercan muchas personas y no consiguen trabajo. Bueno, Perú tiene un gran porcentaje de personas que no tienen chamba, ¿no? No tienen trabajo. Pero definitivamente las personas con discapacidad son muy incapaces para poder trabajar. Ahora, se les hace todo un rollo el tener que habilitar un lugar para que la persona con discapacidad trabaje. Por ley tienen que hacerlo, ahora por obligación. Pero no invitan a otras personas con diferentes discapacidades para que puedan trabajar. Es bastante complicado también. Es bastante complicado. Se está haciendo. Hay muchas instituciones que están ahora justamente reclutando personas con discapacidad para entrenarlas para que puedan presentarse trabajos. Pero también pues es poco el porcentaje de personas que van a entrar a trabajar. ¿Y de eso, de qué depende? ¿De una mayor cuota? La cuota tendría que ser mayor. También la accesibilidad, que es uno de los grandes temas, dependiendo de qué discapacidad es importante. Que también los empresarios tengan esa cuota no solamente de hacer campañas que se vean en la televisión, sino empezar por su gente. No saben el valor que va a tener la persona que va a trabajar con ellos. Va a ser importante. Van a ver que va a dar el 100%. Gina, ¿y a ti te interesaría hacer política de algún momento? Ay, qué miedo. O sea, me preguntan eso, ¿no? No, te lo pregunto así, como jugando, ¿no? Me gusta la política. Siempre veo política. Pero ¿sabes qué pasa? Pues me da mucho miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque veo que hay cada cosa, ¿no? O sea, no se avanza tampoco. ¿Te parece que no se avanza en la política? No, porque mucho hablan y poco hacen a veces los políticos. Eso es cierto. Entonces, no quisiera estar en eso, ¿no? Eso es lo que me preocuparía mucho. ¿De dónde se avanza más, desde la sociedad civil? Yo creo que se puede avanzar mucho más. Hay cantidad de instituciones. Mira, esta pulserita por el día de la mujer, muy justo, me ha regalado. Es una institución que tiene personas con discapacidad intelectual. Y están haciendo estas pulseritas y de pronto las van a vender. Ucaray. Esa es la asociación. Y son mujeres que están ayudadas por sus mamás. Y las supervisas son hermosas, mira. Sí, lindas. Esta acá con platita, esta acá tiene madera y esta tiene un imán acá. O sea, que son como que autogestionables. Son hermosas. Sí. Entonces, eso es importante. El trabajo que uno tiene que hacerlo, tal vez independientemente, ¿no? Pero hay que darlo a conocer. Claro. Bueno, ¿no? Habíamos dejado entre paréntesis, nosotros que por ponernos a conversar, habíamos dejado ahí colgado un poco el tema de la escuela de locución, ¿no es cierto? Que todavía has tenido varios alumnos que están aquí, por cierto, y a mí me había dado miedo porque yo tengo algunas muletillas ahí que me pueden destacar. No, nada que ver, Carlita, por favor. No, todos tenemos muletillas. Pero, digamos, estábamos hablando un poco sobre qué pasa con algunas personas que se lanzan nomás. Ah, es fácil. Ah, comunicar es fácil, ¿no es cierto? Toda la tele, toda la radio, ¿es tan así? ¿Tú crees que hay un poco de informalidad? Tú has hecho radio primero, ¿no? No. Primero has hecho televisión. Primero he hecho tele, después hice radio, sí. Ya. Por ejemplo, yo pienso que más fácil es hacer radio y después televisión. Claro. Pero otros, pero realmente los artistas dicen, no, es que la radio es la fantasía más grande de cualquiera que ha trabajado en la televisión. Ahora, ojo, que la radio sí tiene una mística especial. Es como que creas una empatía, es como que trabajas tu voz. Eso, eso sí me pareció a mí. Sí, bueno, ahora nadie trabaja su voz, se diga, mucho. Ah, ¿no? Porque hay que tener, sí, yo pienso que deben de tener por lo menos una buena pronunciación, entonación, fluidez, no usar muchas muletillas, no usarla realmente. Ajá. Y también, pues, saber qué se dice y qué no se dice. Por más pilas que sea el programa, hay más juvenil. ¿Y qué te parece sobre eso? O sea, ¿cómo se está utilizando el lenguaje en sí para no meterme con nadie específicamente? Ajá. ¿Cómo se utiliza el lenguaje ahora en nuestra programación habitual de la televisión? Como lo usas en la calle, como lo usas con tus amigos, como lo usas en el día a día. ¿Y es lo correcto? No sé si será lo correcto, pero es lo que está de moda. O sea, que todo va cambiando. Eso es cierto. Ahora, definitivamente, no solo es, ya no eres la persona que no sabes cómo es el locutor. Tú eres el locutor y ya todo el mundo lo conoce. Ya te conocen. Ya no hay misterio. No hay misterio. ¿Y ese era el misterio de la radio? Ah. ¿Ese era el misterio de la radio? Ese era el misterio de la radio, que en eso te digan, estamos acá en la radio, tengo acá mis dos teléfonos, el rojo y el azul conocía a Randy. Y yo me la creía cuando Randy decía eso al aire, por ejemplo, ¿no? Y no había nada más que un solo teléfono. Y era que ponía las dos líneas ahí, pero un chiste. Claro. Ahora, yo veo, por ejemplo, gracias al hecho de que ya no hay misterio en la radio, veo que te escriben mucho también, que la conexión ya no solamente es por línea telefónica, sino que las redes también, ¿no es cierto? Más en las redes. Son las redes, ¿no? Las redes, es increíble. Ahora están pendientes de qué haces, qué no haces. Igual, bueno, igual la televisión es más todavía, ¿no? Pero en la radio sí, también es así. Tienes que estar en todo. Pero, ¿tú sientes que las redes también es como que se han vuelto un poco invasivas? Lo que pasa es que uno ya está pendiente de eso, son invasivas, claro, más conocen más de ti, pero definitivamente tú también te tienes que involucrar más, porque ellos quieren que tú les des fotos y que les des alguna cosa que haces, ¿no? ¿Y has entrado al tema de las redes? Estoy en eso, sí, ya un buen tiempo. Cada día aprendiendo un poco más con los chibolos. ¿Con los chibolos? Como que, ay, no, la radio ya es antiguo, todo es tele, 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 después las redes y otra vez volvió la radio, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hacer radio. Todos quieren hacer radio. ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué? Porque la radio, como decían, la radio va a morir ya. Sale la televisión, muere la radio. Sale eso, muere el cable y muere la radio. Ajá. Nosotros hacíamos la más más en Radio Panamericana. No habían los videos acá, solo los pasaban en TV. En TV, ¿no es cierto? Entonces acá no habían. La más más era el furor porque presentaba los videos de cada canal. Ah, la gente, ay, no, ya cuando ya va a haber, cuando ya se ve en televisión, cuando ya hayan videos, ya no va a haber radio. Igual, ya sí, mira, en las redes ya no va a haber radio. Mentira, porque ahora radio lo ves. Estás en radio o estás en las redes. Ajá. Entonces es una cosa de locos. La radio tiene una magia. ¿Cuál es la magia? Que no tienes que sentarte, pues, a escuchar la radio. Puedes estar en mil actividades y es bacán. Puedes estar en tu radio, claro, estás cocinando ahí, la mamá está cocinando. Hasta las radionovelas van a volar. Sí, los taxistas se acompañan, por ejemplo, no pueden estar mirando en su celular la televisión, ni nada, por internet, tienen que estar con la radio, que es lo único que les acompaña. Muy bien, Gina, vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir conversando. Gracias, Carlito. Gracias. 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 Estabas contando que le has dado taller a niños. Sus papás han estudiado conmigo y me siempre amenazaban voy a traer mi hijo voy a traer mi hijo y ahora se han traído. Y hay talento. Sí hay talento. Hay unos niños que increíbles. Mira tú. Bueno esta chiquita Francisca estoy en el centro de locución. ¡Ay nuestra Francisca! Sí. Y esa chiquita bueno también es nato también. También ¿no? Linda. A ver a ver productora traer a la Francisca también que hay esa niña que es brava en el congreso. Sí por ejemplo ahí ya habían problemas porque yo llego todas esas premiaciones. He tenido dos o tres pensiones y que yo llego y cuando yo llego ¡Ay caracho! Y para subir al estrado un montón de escaleras con ocho así delgaditos. No hay forma. O sea. Entonces llegaba y estaba ahí y en eso a la hora que me tocaba la premiación ahí luz salgaba todos así miran. Y ahora. ¡Qué vergüenza! ¿Te acuerdas Dolores? ¿Te acuerdas? Tuvimos que bajar. Tuvieron que bajar todos. Después sabía darme el premio abajo. Bueno pero ¿y aprendieron? El Jalón de Orejas. No está así que he vuelto ese mismo. Y nada no me aprecio. Y sigue igual. Pero ese es un buen Jalón de Orejas como para aprender a que tendrían que ¿no? Sí deberían. El congreso hubiese que no porque es un lugar pues emblemático, antiguo ¿no? Bueno pero. Pero sí yo creo que tiene que brillar ahí la tecnología. Porque si las principales instituciones del estado no se ponen las pilas ¿no cierto? Con las normativas importantes. Imagínate el resto de las instituciones. Si el congreso es bien inaccesible ¿ah? Bien inaccesible. De que llegan siempre son bajar. Hay que bajar ¿no es cierto? Exacto. Y bueno ya cárgueme. Pues que voy a hacer cárgueme. Voy a ver angustia. Mientras no me desarmen todo bien. Me han dicho que tú eres bien peligrosa en Redas ¿ah? Uy sí. Me han dicho ¿ah? Sí. Ahora me he vuelto nerviosa. Es peligrosa ¿no? Así que si la ven con cuidado. Pero. Sí. Gira invitanos a los sin barreras por favor. Bueno ya saben amigos todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana los invito para que vean el programa. Hay que aprender sobre el tema de discapacidad para comprender más. Para estar también preparados. Nadie sabe en que momento puede tener una discapacidad que puede ser permanente como puede ser pasajera. Y comprendan más a la persona con discapacidad. Y además pensemos en que todos necesitamos tener un país que sea para todos los peruanos. Así es Gira. Y no solamente como tú dices para las personas con discapacidad sino para los familiares. Para las otras personas. Todos tenemos que aprender porque somos una sociedad que tiene que ser inclusiva. Así es Gira. Muy bien Gira. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias Gira. Hemos aprendido de ti, de tu corazón, de tu empuje y por supuesto de todo lo que has hecho obviamente. Así que nosotros nos vamos pero no sin antes nuestro selfie de despedida. Así es. Por favor, por favor. Aquí nos acomodamos. Nos ponemos regias por supuesto. Mientras nos vamos despidiendo. Chao. Chau chicos. Chao, gracias. Muy linda la entrevista, gracias Carly. Gracias. Gracias. Gracias.